Camilo Sesto. La verdad que nos faltó conocer. Pero antes de revelarte esa verdad a puertas cerradas. Si eres nuevo de estar aquí, mi nombre es María del Villar. Te pido que te suscribas, y que hagas parte del mundo de Show Viral Noticias. Como ex sabido, Camilo Sesto es considerado uno de los artistas más reconocido en el mundo, pero aún existen una serie de misterios que no se revelaron a lo largo de su carrera. A pesar de su excentricidad, a pesar de que mujeres enloquecían por él, a pesar de la euforia que causaba cuando pisaba el escenario y que muchos artistas le pedían que escribiera para ellos. Sin embargo, su vida personal estuvo acompañada por rumores tormentosos y murmullos sobre su orientación sexual, el rey de la balada, jamás habló sobre el tema. Siempre se le relacionó con algunas actrices como Andrea Browston y Maribel Martin, pero las habladurías acerca de su homosexualidad siempre lo persiguieron, como otro de los mitos que desmintió tajantemente, y es de las intervenciones quirúrgicas que se habría hecho en el rostro. Camilo siempre aseguró que nunca se ha operado la cara, y que cuando tuviera que hacerlo lo haría. Pero a lo que quiero llegar amigos, es la verdad a puertas cerradas, que siempre se comentó, y es el amor imposible de Camilo VI, y que tuvo relación con Miguel Bosé. Tras el fallecimiento de Camilo VI, mucho se dijo de las mujeres y hasta de hombres que lo rodearon, pero nadie confirmó nada. Solamente se habló de su decisión de tener un hijo con la periodista mexicana que es madre de Camilo Jr. En tanto, salieron a la luz algunos romances y hasta declaraciones de un hombre que prestaba servicios al cantante como asistente, y dio a entender que desde el primer momento lo de ellos no fue una relación laboral, eran mucho más que eso, tenía una relación de pareja, según asumió el declarante en un programa de espectáculos mexicano. Ahora se divulgó que el músico estuvo muy enamorado de la madre de Miguel Bosé, llamada Lucía Borlón y no se conocen muchos detalles del romance, pero sí se da por cierto. Sexto desde su niñez tuvo como amor imposible a la bella Lucía, mujer que logró unir al fallecido compositor, con el famoso artista español, Miguel Bosé. De acuerdo con el relato de Jorgito Carvajal, mientras un jovencito Miguel Bosé idolatraba a un Camilo VI, este se desbordaba de pasión por su madre. Estaba obsesionado con Lucía Bosé desde pequeño, y cuando al fin la conoció, se convirtió en su gran amor. Incluso cuando la relación terminó, no volvieron a separar sus caminos. Camilo VI creció admirando y enamorado de la mamá de Miguel Bosé, Lucía Bosé, de orígenes italianos quien en su juventud fue una destacada actriz. Posteriormente, con el paso del tiempo, cuando Camilo VI logró posicionarse como cantante dentro del mundo artístico, gracias a su participación en la banda, los Dyson, llegó a conocer de cerca a Lucía Bosé. La fascinación del intérprete de Medlina, hizo que él y la actriz de origen italiano se comenzaran a frecuentar, sin que la diferencia de la edad entre ambos los detuviera. Los detalles como las largas llamadas, mensajes y flores de Camilo VI hacia la mamá de Miguel Bosé, cautivaron a Lucía Bosé, hasta que ambos cayeron en un supuesto romance. En el mismo video, se sostiene que Camilo y Lucía comenzaron a verse escondidas y trataban siempre de coincidir durante sus viajes, para estar el mayor tiempo posible juntos. Conforme fueron transcurriendo sus encuentros, Lucía Bosé comenzó a hablarle al compositor de su hijo Miguel Bosé, por lo que al final Camilo VI, después de verlo cantar y bailar, decidió apoyar su debut musical, componiendo incluso algunas canciones para su primer álbum. La relación del fallecido cantautor español y la actriz Lucía Bosé no prosperó, pero se asegura que fue gracias a este empujón, que Camilo VI le dio a Miguel Bosé, que el cantante español, es actualmente una de las estrellas más famosas del pupila balada. Te pregunto. ¿La diferencia de edad pesa en el amor? ¿Tú qué piensas? Asombrarse en esta época por la diferencia de edad de una pareja, es algo que ocurre con menos frecuencia, pero que se sigue presentando. Sobre todo cuando la mujer ocupa el lugar de la persona mayor en la relación. Aunque no existen datos exactos, las realidades que antes dictaminaban que las mujeres preferían a los mayores, y los hombres a las jóvenes, parece ponerse en duda, y dar más cabida a otro tipo de relaciones. Verificable o no, lo cierto es que la diferencia de edad, siempre tiene un componente sociológico, histórico, y cultural, que ha determinado la relación entre el amor y la edad. En la antigüedad era considerado necesario y apropiado que un hombre mayor se casara con una mujer menor. Y esto amigos se daba porque habían roles tan marcados, como proveedor del hogar y ama de casa. Ambos consideraban que ella debía ser joven para cuidar de él en la vejez, y de esta manera ella podría quedar protegida por la herencia, y los hijos que la cuidarían. Aunque la mujer hoy quiere sentirse protegida, muchas cosas han cambiado. Más allá de la diferencia de edad, lo que se necesita discutir son las cosas importantes que unen a una pareja, como el respeto mutuo, la confianza e incluso el enfrentamiento de las críticas juntos. Por eso si tú estás en una relación con gran diferencia de edad, es importante discutir con tu pareja sobre temas importantes, que tienen que ver con la tolerancia de gustos, por la diferencia generacional. ¿Cuántos hijos van a tener, si es que tu pareja ya ha quemado esa etapa? Los bienes adquiridos y sobre todo las críticas o comentarios de personas malintencionadas, donde con base a sus juicios, tiran su veneno. Si te gustó la nota, espero tu like. Déjanos tus comentarios, que a todos los leo. Te envío un corazón desde mi corazón. Los quiero a todos. Sean felices, María del Villar, les dice. Gracias.